El Cacho de Cultura La concha de tu hermana me compra un pan de acá, pedazos de loco ¿No querés probar algo de otro país? No, gracias Loco, no hay muchas monedas que necesitas para comprar un pan No me dé, loco, un pan de eso Loco, yo he hecho cabeza cobrada, viste No, no me dé, loco No me dé, loco El latino va a estar de un peso un kilo de pan Sí, viste, loco, yo te dejo estacionar la camioneta y todo Y me da un cacho de masa, papá Nosotros porque necesitamos un kilo de pan No, nosotros sí nos suponan Te dice lo a Krishna Porque ellos necesitan un kilo de pan, le estamos dando de comer Ahí está Dicelo a Krishna, decida que te lo den Porque ellos dicen que Krishna es bueno No, beaucoup de parous No se te químelo No se me lo va a dar No se te químelo Viste, señora Como te dice Si El que La religión esta es así, mirá. Esta te quieren dar un cacho de pan y nosotros estamos laburando. Yo, por si no lo sentamos, me compro un kilo de pan y lo mejor un cacho de masa.